... Aquí tenemos el número uno, Real Tigres, el no ganador en sus ocho salidas a la pista, actuaciones, pero lleva tres segundos este año, dejando el triunfo en tres ocasiones. Ahora sí que es su oportunidad para lograr su primera victoria. Tres segundos puestos, confirmando que está en forma, pero siempre aparece algún rival que le bate. Tenemos el número siete, Cañadío, la chacetilla de la cuota hispánica, la monta de José Luis San Martínez, segundo en la anterior carrera. Cañadío es de los favoritos justo hace un año, fue segundo y tercero en este hipódromo, le gusta. Cañadío este hipódromo, trazado de este hipódromo de dos hermanas. Normalmente los caballos que tienen perelección con un hipódromo con una pista suelen repetir siempre. Lo he visto como en la anterior carrera ganó Green Knight, un caballo que todos los inviernos cuando baja aquí a Sevilla, se lleva su victoria o sus colocaciones, hace caja en esa temporada. Cañadío, lo vemos también, sí, confirma las buenas actuaciones que obtuvo el año pasado, señor 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 tercero. En el primer término, José Luis Borrego, ajustamos el casco con la chaquetilla de la cuota hispánica, la compañía, la compañía, la compañía, la compañía, la compañía del Tupo. Presente, soy Nelipódromo, han viajado desde Madrid, un número para ver correr a Chiqui. Aquí tenemos la referencia de taquillas Los dividendos, Real Tigres El número uno es el favorito, a 2.90 Chiqui, Mantilla 3, segundo favorito A 4.50, 1.3 Real Tigres, Chiqui, los dos favoritos Del público presente hoy en el Recinto de dos hermanas En el hipódromo Javier Piña-Jabner Vamos a ver si van entrando Los pocos participantes que faltan ya por entrar Ahora va el número 4, Pipa Snatch Con la monta de Francisco Jiménez Vamos a ir bajo la preparación De mi inglés, Peter Halley El entrenador establecido En Mijas Cuando tiene a sus caballos y los entrena A la costa del sol Málaga Este es Gala Número 10 La monta de Marino Gómez Uno de los dos participantes De la cuadra Red Tapazocchi Que va a participar Por eso lleva la banda roja Para diferenciarle de su compañero Que es el número 5, Flashball Y aquí tenemos el 14 Captain Bloober La monta de Francisco Alvarado He puesto esas santujeras rojas Que veíamos Para su rendimiento Tenemos Pablo Tordo Con las santujeras rojas Con su comportamiento Hoy con las santujeras Y la ayuda Y la mejora También el número 6 Tenemos Nares La monta de Rafael Guayas Jorge Rodríguez Preparador Está siempre en Madrid Pero que ahora se ha bajado Dos hermanas Se ha bajado con bastantes elementos De su cuadra Con bastantes caballos Y se queda establecido aquí Durante la temporada del mar Si los caballos Tendrán que viajar La zona de Madrid Seguida Y volver Captain Bloober Que tiene que salir Por el cajón número 1 Regela En el primer intento Y ahí tenemos Fructúa los dividendos Desaparece Chiqui Como segundo favorito Y figura Cañadillo Reactigres Continúa siendo El favorito del público Cotiza a 3.30 Cañadillo número 7 A 4.80 Cañadillo favorito también Los pronósticos de prensa Durante la semana Entra Henares Solamente falta por entrar Por el cajón número 1 Número 14 Captain Bloober Ahí va 3 Negativas ¿Me quedan con él? Se veía aparentemente relajado Pero lo que hace es Ancla las manos Las patas Y no hay quien le mueva Ahora sí Pudieron Cierran a Captain Bloober Todos dentro Los 14 13 participantes finales Recordemos que no Por el número 13 Se da la salida De esta tercera carrera El premio Toyota Dos hermanos 1500 metros Por 13 participantes Como se ha hecho la diagonal Vigiendo al interior El número 2 de Calipso Se pone por dentro Por la calle 1 Partió Captain Bloober Y coge la primera posición Primero Captain Bloober Segundo lugar Por el número 2 Calipso Se va Captain Bloober Madre mía Que ritmo ha sacado Ha roto la carrera De inicio La recta de enfrente Están en la mitad Se va Primera posición Captain Bloober Detrás dos cuerpos El número 2 Calipso En tercer lugar Vemos al número 11 Lissaland Hostess Detrás del El grupo principal Comandado por Cañadillo Chiqui Vemos a Flashball Real Tigres por exterior Junto a Gala Y Henares Continúa en punta Captain Bloober Amplía la ventaja Se va a 5 cuerpos Primero Captain Bloober Segundo lugar Cañadillo Está girando a la mitad De la cuba de Monte Quinto Captain Bloober Cañadillo Detrás Viene Lissaland Hostess Ahora arranca Cañadillo Que viene junto a él Viene Cañadillo por fuera Arrastra a su vez Al número 12 De Ordi Real Tigres Primero Captain Bloober Cede ya Le va a pasar el grupo Primera posición Captain Bloober Al desembolcar La recta final Se cuela por dentro Calipso De Amarillo Por el centro Arranca El número 11 De Lissaland Hostess Junto a él Cañadillo Chiqui viene por fuera También Real Tigres Cañadillo en primera posición Primero Cañadillo Se va por la victoria Cañadillo Viene de verde con fuerza Chiqui Cañadillo primero Cañadillo último 150 metros Cañadillo por el interior Por fuera Chiqui Cañadillo Chiqui Cañadillo Chiqui Chiqui por fuera Va a ganar Chiqui Cañadillo por el interior Aguanta Cañadillo Gana Chiqui Va a ganar Chiqui Ganó Chiqui Ganó el número 3 Chiqui Segunda posición El número 7 Cañadillo Tercero el número 11 Lissaland Hostess Cuarto número 1 Real Tigres Ganó Chiqui Con la monta de José Luis Borrego Victoria para el preparador José Carlos Fernández Victoria para la cuadra Sufle Enhorabuena a todos ellos Es un grupo de aficionados De Madrid Y han viajado un grupo Para ver correr a Chiqui Y el alegrón que se han llevado Chiqui Caballo También de dos hermanas Solamente había ganado en una ocasión Lo hizo el año pasado Aquí en este hipódromo Ha vuelto a repetir un año después Ganó Chiqui Con la monta de José Luis Borrego Una llegada preciosa Con Cañadillo Cañadillo por el interior Chiqui por fuera La recta preciosa Finalmente El triunfo Fue para Chiqui El número 3 Tenemos de salida Se escapó Puso la carrera Durísima Vaya ritmo No le siguieron Se fue hasta en Buber Le tomó la grupa Calipso Le siguió pero tímidamente Y al desembocar la recta Cañadillo viene Con Colise La hostis Cerrado José Luis Borrego Con la chaquetilla verde Por la calle 1 Se ve ahí en quinto lugar Ahí lo tenemos Cañadillo por el centro Ahí ya va abriendo José Luis Borrego a Chiqui Encuentra Hueco Al costado derecho De Cañadillo Se van los dos Y en vez de juntarse Eligen La lección de separarse Una lucha En distancia Cañadillo por la calle 1 hacia los palos Chiqui por el exterior Tiene imagen El final Que bien estira Chiqui Se emplea muy bien Y consigue la victoria El remontó La recta final Los últimos 150 metros De Chiqui Fue la clave Donde le remontó Mare de dos cuerpos Y se acaba de ventaja Cañadillo Buena monta también José Luis Borrego